MULTIANIME.COM.MX Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más Hey que tal a toda la banda de MULTIANIME.COM.MX Yo soy Alex y en esta ocasión te vengo a informar Que ya puedes ver en nuestro nuevo canal el videoblog completo De como nos fue en nuestra travesía para llegar al cine Y ver la película de Godgeist Lirush of Resurrection Los amigos de Madness Entertainment nos invitaron a esta función especial Para medios y prensa obviamente Y pues bien, te podemos dar nuestras primeras impresiones Acerca de esta película Que la verdad fue algo super super interesante de ver Y sobre todo si son fans de la saga de Godgeist En este videoblog podrás ver todas las peripecias que pasamos Para poder llegar al cine Ya que salimos tarde Llovió demasiado Muchísima gente en el metro Ya que utilizamos el metro El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México Para movilizarnos Ya que era lo más rápido posible Pero con la lluvia que nos agarró Estuvo crítica la situación Nos encontramos a Andy Sam de regreso Platicamos con ella y estuvimos charlando sobre unas primeras impresiones Acerca de Godgeist De Godgeist Lirush of Resurrection De arriba Abajo Y pues bueno Entonces te invito a que veas este divertido video Que espero sea de tu agrado Yo soy Alex Y estamos en contacto Recuerda visitarnos en nuestro sitio web Multianime.com.mx Y en nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter y Google Plus ¡Suscríbete al canal!